En las actividades que organiza la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca, colabora la Red de Bibliotecas y la Empresa Municipal Multimedia. The Valdel, titulada El mayordomo en España e Hispena América, es una película dramática estadounidense de 2013 basada en hechos reales. Está dirigida por Leigh Daniels y protagonizada por Forrest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack y Jane Fonda, entre otros actores. Cuenta la historia de Cecil Gaines, un hombre negro que llegó a ser mayordomo de la Casa Blanca durante la presidencia de Eisenhower en 1957 y llegó a servir a presidentes como Kennedy, Lyndon, Johnson y Nixon. La película refleja la evolución de la lucha racial en Estados Unidos, tanto en la postura del propio mayordomo como en la evolución vital de sus hijos. Hay que señalar que la siguiente actividad de Amigos de la Biblioteca tendrá lugar el martes 31, cuando el presidente de la Coordinadora de Alternativas, Francisco Mena de Mira, impartirá la conferencia El narcotráfico, un problema histórico de nuestra comarca.